Cambio Climático, acciones por la vida, Caldas 2023, es una invitación a sumar, a actuar desde lo colectivo, desde el tejido social, con el objetivo de impulsar acciones que beneficien y mejoren nuestro entorno. Se trata de que Caldas sea líder en la acción por el cambio climático, reflexionar sobre este privilegiado territorio que nos invita no solamente al disfrute, sino también a la acción. Sumemos para poner en el centro del debate la acción para reducir los efectos del cambio climático. Además potenciar las prácticas que desde todos los ámbitos estamos realizando y que no pueden ser causas aisladas, por eso desde la empresa pública y privada nos unimos por la acción climática. ¡Gracias!